Soy César Aldama, este es el Minuto del Ángel. Fíjese que las diferencias entre Bolivia y México son buen tema para cerrar el año. Ahora usted ya sabe que el gobierno interino de Bolivia expulsó a nuestra embajadora y a funcionarios de alto nivel de España. Resulta que Yanín Áñez y un tal Tuto Quiroga, presidente interina y expresidente de Bolivia que duró un año, acusan e insultan a nuestra diplomacia y al presidente López Obrador. Mostraron el talante de funcionarios advenedizos. La hoy presidenta y su gabinete llegaron por un golpe de facto, de rebote, y sin querer nos dan la oportunidad de revalorar lo que representa un gobierno de gran legitimidad como el nuestro y en particular un canciller sensato y capaz como Ebrard. El gobierno mexicano ante esta situación se ha comportado a la altura, no metiéndose al lodo, sin denostar y conservando sin duda la empatía con el pueblo boliviano y con los cerca de 10.000 mexicanos que viven en Bolivia. La legitimidad es responsabilidad. Deseo yo que es buen tema porque dentro de las muchas críticas que se pueden hacer a nuestro gobierno también hay indicios de responsabilidad que nos permiten pensar que 2020 puede ser un buen año, a pesar de los pesares. Y si no es por ellos, los del gobierno, pues que sea por nosotros, ¿no? ¿O que no podemos? Opina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!